que tal amigos como están espero que estén bien el día de hoy prepararé elote en croquetas y los ingredientes son 3 tazas de elote desgranado 2 huevos 1 cucharada de royal 2 cucharadas de perejil picado media taza de leche 2 cucharadas de cebolla bueno una vez que ya lavamos y desinfectamos la verdura comenzamos picando el perejil después cortamos la cebolla en cuadritos le quitamos las hojas a los elotes y los desgranamos ahora en el vaso de la licuadora poco a poco vamos a ir moliendo los ingredientes pocos granos y molemos paramos agregamos leche molemos y paramos agregamos más granos y molemos paramos agregamos más granos agregamos más granos más leche y más leche más aceite y molemos comece y molemos agregamos más granos agregamos más granos más grano y más y más y más y paramos, agregamos más granos, poca leche y molemos, paramos, agregamos la cebolla, el perejil y molemos y paramos, agregamos los huevos y el royal, molemos y paramos y así es como queda, ahora en un sartén con aceite bien caliente, con mucho cuidado agregamos las porciones, porciones pequeñas de la mezcla y esperamos un minuto y medio para poder darle la vuelta, ya que pasó el tiempo le damos la vuelta y esperamos a que se cosa del otro lado y listo amigos, así es como nos quedan, espero les guste y no olviden suscribirse y comentar y dar like, que estén bien, nos vemos en un próximo video, saludos.